Bueno, para todos ustedes en esta mañana, en que todos nosotros nos preguntamos ¿Cuántas tribus indígenas hay en Colombia? ¿Cuántos grupos? Tenemos en Colombia 70 grupos indígenas diferentes que hablan diferentes idiomas, no lenguas, sino idiomas, porque estos sistemas de dialecto, de habla, tienen una complejidad igual a la de cualquier idioma, como el francés, el inglés o cualquier otro idioma. Bueno, en Colombia tenemos 70 grupos indígenas diferentes, 70 idiomas diferentes. Y estos grupos tienen sus costumbres ancestrales, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas también. Bien, nosotros venimos de los Chichas, y los Chichas era un grupo de indígenas que vivían entre Cundinamarca y también Boyacá y algunos otros sectores de parte de Santander. Estos grupos indígenas, todos los días por la mañana, cuando el sol salía, hacían un sacrificio, sacrificaban a un jovencito o a una jovencita, le sacaban el corazón y lo comían entre todos los asistentes al río. Entonces, estas son costumbres que hoy en día no podemos conservar, porque si las volvemos a revivir nos volveríamos caníbales, antropófagos. Entonces, hay cosas de las culturas indígenas que debemos guardar, que debemos proteger, cuidar, pero hay otras cosas que ya no las podemos volver ni a revivir ni a hacer. Hoy, algunos antropólogos quieren que las tribus indígenas vuelvan otra vez a sus costumbres ancestrales, y eso está más bueno, pero hay que saber cuáles costumbres son las buenas y cuáles no. Los panches tenían la costumbre de aplancharle la cabeza a sus bebés, y por eso todos los hombres y mujeres panches tenían la cabeza, el cráneo aplanchado, y por eso los españoles los llamaron panches. Entonces, nosotros hoy en día no podemos volver a revivir esa situación de aplancharle la cabeza a los bebés. Hay otras tribus que tenían otros conceptos culturales, como era la guerra. La guerra para ellos era el pan de cada día. Cuando querían conseguir esposa para uno de sus hijos, entonces iban y se la robaban a la otra tribu. Si alguna persona se levantaba a defender a esa niña que se le estaban robando, entonces los que robaban a la niña disparaban sus flechas y mataban a las personas, a los familiares de la niña que se levantaran a defenderla. Entonces, ¿vamos hoy en día nosotros a revivir eso? No, no lo podemos revivir. Ahora, el odio entre familias y las castas sociales entre los diferentes grupos, que un grupo no podía acceder a otro grupo, que un grupo de casta alta tenía que gobernar y subyugar a los de las castas inferiores, como sucedía en la Guajira, ¿lo vamos a volver a hacer? ¿Lo vamos a volver a revivir? No podemos. Lo que tenemos que conservar de nuestros indígenas es su música, su alfarería, que no pierdan el conocimiento de cómo hacer la alfarería, las ollas, los platos, las cestas, o sea, los tejidos en fibras de la selva, que no pierdan eso, que sigan haciendo sus artesanías, sus canastos, sus bolsos. Bolsos. Entonces, que sigan haciendo sus bolsos, que sigan haciendo sus telas, sus vestidos ancestrales, como ellos los hacían antiguamente, los pintaban. Pero hay otras cosas que no las podemos revivir, como es el uso de venenos para matarse entre unos y otros, envenenarse unos y otros. No lo podemos revivir. Entonces, estimados amigos y amigas que me escuchan, es importante que nuestros indígenas tengan los mismos derechos y los mismos deberes que usted y que yo. Nosotros tenemos derecho, los blancos, de cambiar de política. Hoy somos liberales, mañana conservadores, socialistas, lo que sea. Tenemos ese derecho, pues los indígenas también tienen el derecho, porque son ciudadanos colombianos. Pueden cambiar de religión cuando quieran, pueden cambiar de política cuando quieran. Si ellos quieren seguir sus tradiciones, las pueden seguir. Pero las buenas, no las malas, las buenas. Jugamos en el Chocón, a las niñas, a las bebitas cuando nacen, les mutilan sus órganos genitales. Eso no se puede seguir haciendo, de mutilarle a las niñas sus órganos genitales, de hacerles la circuncisión femenina. Eso no se puede seguir haciendo. Entonces nosotros tenemos que guardar las cosas buenas, ancestrales, de nuestras culturas indígenas. Aquí en Colombia, hay muchos indígenas que necesitan que usted los apoye, que la ropa que usted ya no usa, no la bote, se la lleve a los indígenas. Esa ropa que usted ya no necesita, pero que está en buenas condiciones, pueda compartirla, limpia, bien, ordenada, llevársela a ellos. Alimentos, porque hay muchos alimentos que ellos no consiguen ya, porque antiguamente ellos podían andar libremente. Hoy en día, nuestro país está lleno de cercas y de fincas, y ya la tierra que era de los indígenas, ya no es de los indígenas, sino de unas personas que están inclusive hasta armadas, y que cuando un indígena pasa a una cerca, lo matan de un balazo. Entonces no, si nosotros amamos a nuestros indígenas, llevémosles comidita, compartámosles, pero lo más importante, comprémosles sus artesanías, compremos sus artesanías, porque nosotros tenemos que consumir productos chinos, solo chinos, y los chinos son los únicos que tienen derecho a trabajar, los únicos que tienen derecho a tener un trabajo digno, y nosotros, los indígenas, los colombianos, no tenemos derecho a tener un trabajo digno, entonces sí tenemos derecho. Los indígenas viven de pescar, de cazar, de recoger frutas de la selva, pero eso ya no es suficiente, porque ya no hay selva, la selva la han tumbado y la han convertido en potreros llenos de vacas, ya no hay selva. La selva amazónica se acabó, nadie defiende la selva amazónica, y la selva amazónica es la que le da oxígeno, vida, agua, al mundo entero. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestra selva, tenemos que proteger a nuestros indígenas, tenemos que comprarles sus artesanías. Es importante que hoy usted oiga esto, nuestros indígenas necesitan que usted, que usted les compre sus artesanías, que usted los apoye, que usted los ayude, que usted vaya a la Guajira, al Cauca, en el Cauca hay 600 mil indígenas pares, 25 mil o 30 mil indígenas guambianos, en la Guajira hay 600 mil o 700 mil indígenas guayú, sin ropa, sin comida, sin salud, sin nada, necesitamos que usted vaya. Ojalá que usted comparta este video, porque la necesidad es terrible, es grande. Los indígenas no tienen derecho a escuelas, no tienen derecho a educación. ¿Y cómo es que un indígena para ir a la universidad tiene que pagar? Cuando la ley dice que no, que el indígena tiene derecho a educarse y que el Estado es el que tiene que pagar la educación de ese indígena, inclusive darle una ayuda para que se sostenga mientras estudia. pero ahorita en el Pichada, en el Cauca, en el Guainía, en el Amazonas, si un indígena quiere ser profesor de la escuela, tiene que pagar una carrera que le vale 20, 30 millones de pesos. ¿De dónde? Tampoco los secretarios de educación de las diferentes gobernaciones no quieren recibir, como dice la ley, a los indígenas para que ellos mismos enseñen en su propio idioma a sus niños, a sus niñas, sino que le dicen que tiene que ser bachiller. ¿Cómo así que bachiller? No, señor, la ley dice que así tenga quinto de primaria o el bachillerato, deben recibirlo como profesor y deben pagarle su sueldo y deben ponerlo en su comunidad a enseñar. No hay enfermeros. Antiguamente, cuando eran los territorios nacionales, el gobierno en cada comunidad tenía un enfermero indígena al que capacitaba, al que le daba cursos para que ese enfermero atendiera a todas las personas en su caserío, en su comunidad. Hoy en día ya no. Ya todos los que fueron enfermeros están pensionados y no los han vuelto a restituir. No los han vuelto a restituir. Las EPS les pagan para que ellas vayan a los caseríos y lleven la salud, lleven las medicinas, lleven todo lo de prevención de salud. Pero las EPS no van. No contratan indígenas. Entonces contratan un poco a gente que llega allá que no sabe el idioma y que no puede entender las dolencias ni los problemas de salud que tienen los indígenas. Comparte este video. Estimado amigo, estimadas corporaciones del gobierno, entidades del gobierno, necesitamos que haya enfermeros, paramédicos y médicos indígenas que vivan en su comunidad, que atiendan a su gente en su propio idioma. Porque hay caseríos donde 5 o 10 hablan español pero el resto no habla español. Entonces necesitamos que contraten a los enfermeros indígenas, que capaciten a los enfermeros indígenas, que contraten a los profesores indígenas, que capaciten a los profesores indígenas como lo dice la ley. Entonces, estimados amigos, nuestros indígenas viven de la caza, la pesca y la recolección de frutas en la selva. Pero ¿cuál selva? Si ya no existe, ya la tumbaron y la convirtieron en potreros. Ahora, los indígenas viven de sus artesanías. Nosotros debemos de comprar sus ollas, no para usarlas, sino para ponerlas de adorno en nuestra casa. Los platos, las jarras, todo lo que ellos saben hacer, que lo pintan con pinturas especiales, muy lindas. Los tejidos, los bolsos, las mochilas, todo lo que ellos hacen, inclusive los vestidos, como ese vestido que me tejieron en pura fibra de palma de cumare. Entonces, estimados amigos, compartan este video. Hay más de 2 millones de indígenas en Colombia que de esos 2 millones, por ahí 100 mil hablan español, el resto no habla español. Necesitamos llevarles, ayudarlos, compartirles. Los grupos armados se llevaron los niños de 8 años, de 7 años. Y si el papá, la mamá se oponían, lo mataban. Y cuando algunos escaparon de los grupos armados, llegaron sin piernas, sin brazos, tuertos y todo esto, unos en silla de ruedas y volvieron a su comunidad. Terrible. Se llevaban los niños y los grupos armados aún hoy en día se llevan a los niños. Se los llevan a las malas, obligados, no voluntariamente, sino obligados, niños de 7, 8, 9, 10 años y no regresan o regresan muertos. Entonces, ¿está eso correcto? Nosotros necesitamos apoyar a nuestros indígenas, abrirles escuelas, colegios, comprarles sus artesanías, comprarles sus productos agrícolas, porque ellos no tienen ropa, no tienen salud, no tienen los alimentos esenciales, solamente el pescado, la carne, pero hacen mucha, hacen mucha falta en la dieta de ellos muchos otros alimentos. Estimado amigo, estimada amiga, envíenos su ropa usada, envíenos sus medicinas que usted no se toma, que nosotros las usamos. Si tiene equipos, si tiene un camión que diga usted yo quiero llevar en mi camión ropa para los diferentes grupos indígenas, háblenos, llámenos, comuníquese y nosotros llenamos su camión y vamos y llevamos la ropa a donde hay que llevarla, la medicina a donde hay que llevarla y libros, necesitamos libros, cuadernos, necesitamos lápices, peros, colores, ropa nueva, si usted quiere donar ropa nueva, pues llegarle, done la ropa nueva, pero ayudemos, ayudemos a nuestros indígenas, aunque usted no lo crea, usted tiene sangre indígena, aunque usted lo niegue, usted tiene sangre indígena, ellos son nuestra familia y nosotros debemos amarlos y ayudarlos, socialismo no es solamente una política, eso no es socialismo, socialismo no es solamente dar un discurso demagógico, socialismo es ayudar de lo que usted tiene, de lo poquito que usted tiene, compartir con los que no tiene, con los que padece necesidad, eso es el verdadero socialismo, esa es la verdadera obra de caridad, la verdadera obra de caridad es dar de lo poquito que nosotros tenemos, no de lo que nos sobra o de lo que no tenemos, gracias por su ayuda.